La gente me pregunta, ¿de dónde sacas tu belleza latina? Me meto por la maquinita de My Cosmetic Sergury, donde los sueños con curvas se hacen realidad. Chummy top, liposucción, Brazilian butt lift, aumento de senos, eliminación de arrugas y varices, todo en un solo lugar. My Cosmetic Sergury. Llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636